Buen día, mi nombre es Leonel Bustamante Galvez, tengo 30 años de experiencia sembrando maíces y con una superficie aproximada de 30 a 40 hectáreas por ciclo. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Feliciano Baltazar, siembro aproximadamente de 20 a 25 hectáreas de maíz. Nosotros estamos acostumbrados a usar cipermetrina, z-cipermetrina, clorpirifus. La plaga que más afecta a nuestros cultivos del maíz es el gusano cojollero, en el cual nos afecta desde la hoja hasta el cojollo. Y eso en consecuencia nos trae un 20% menos de rendimiento. Galvez lo empecé a usar a inicios de abril del 2020. La experiencia ha sido con una sola aplicación, hemos tenido un mejor control de protección por más de 14 días. Estoy más que contento, para mí Clavis es seguridad, es confianza, es efectividad. Ha sido excelente, ya que tenemos un cultivo más sano, más completo y sin gusano cojollero. Bueno, recomendaría a Clavis, primero porque voy a evitarme más aplicaciones, de lo que en un momento hacía yo con los productos que usaba, ya que me ha durado mucho tiempo, como son 18 días y los anteriores duraban 7 o 8 días. Y el beneficio que voy a obtener es un mejor rendimiento de mi cultivo. Clavis lo recomiendo porque es efectivo, porque es un buen producto y porque además da a ganar. Clavis para mí es tranquilidad, para mí Clavis es confianza.